Bueno chicos, esto lo puedes comprar en más sitios, pero esta vez lo he comprado el Lidl Pescado azul, suprema atún de aleta amarilla, esto lo hago de vez en cuando a la plancha, ¿vale? Es caro, es lo único que... bueno, estamos en el 2023, a 5 de enero El pescado está muy caro en España, luego dicen que nos cuidemos, pero bueno, de vez en cuando compramos pescado azul y bueno, los macros típicos del atún, ¿vale? 20 gramos de proteína, hidratos casi nada, 0,5 y grasas muy poquitos Esto está hecho a la plancha, lo hago yo a la plancha con una sartén monis que tengo De solid más y apenas, apenas he hecho aceite, así que es pura proteína, el sabor está bastante bueno Como yo digo, lo compro en supermercados Lidl, pero lo hay en más sitios Y bueno, es una forma de añadir proteínas de calidad y bueno, pues al final es un pescado azul Aunque tenga una cantidad muy bajita de grasa, pero es un pescado azul, ¿vale? Así que es un producto que el Sensei Roddy suele comer en su nutrición Aunque me gustaría comerlo más si no estuvieran los precios de los alimentos básicos Por las nubes en este país